Así es, gracias. Bueno, en TV Sur Noticias le hemos venido dando seguimiento a este tema de la situación de los venezolanos a lo largo de la zona sur del país y en especial acá en el cantón de Pérez Celedón. Pero dentro de esas instituciones que se está trabajando es la de migración y extranjería. Días atrás se realizó un operativo importante acá en la ciudad de San Silvio General donde se trasladaron alrededor de 24 personas extranjeras hacia el albergue que está ubicado en Paso Canoas como parte de las acciones que está teniendo la institución. Pero para hablar más a fondo de cuáles son esas acciones propiamente que se están teniendo nos enlazamos vía Zoom en este momento con el Subdirector General de Migración y Extranjería, don Alan Rodríguez. Pues don Alan, gracias por acompañarnos y como mencionaba, bueno, es un trabajo importante que se está haciendo. Ustedes cuentan con una oficina acá. Cuéntenos un poco los detalles. En el Pérez Celedón nosotros tenemos por allá en este cantón, tenemos presencia como Policía Profesional de Migración. Tenemos allá oficiales que al igual que en los otros cantones realizan constantemente ante este fenómeno una especie de monitoreo precisamente para determinar si es que las personas que se nos están haciendo visibles, que muchas veces reporta la población, es que están de tránsito o si se nos van quedando en estos cantones por alguna situación humanitaria que atender y poder entonces así activar nuestro protocolo, ya sea para una derivación, si es un tema médico o demás, o si es un tema de asistencia que necesitan un lugar para pernotar y no tienen los recursos poder hacer el traslado hasta, como señalaba ya, a corredores donde tenemos nuestro centro de atención. El llamado es a que si logra la ciudadanía detectar personas que se nos van quedando en una condición vulnerable, alertar a las diferentes autoridades para poder nosotros brindar esa atención y que no se convierta en un problema social, sino poder no solamente solventar las necesidades de esta población, sino también garantizar que no se genere, como señalaba, algún tipo de problemática social en los diferentes cantones. Hay una situación importante, don Alan, muchos autobuses trasladan estos extranjeros venezolanos desde Paso Canoas hasta la frontera con Nicaragua, pero están ustedes reportando situaciones que algunas personas están aprovechando de esos venezolanos para ofrecerles viajes más cortos para evitar, según ellos, de ser deportados. Explíquenos aquí. Muchas veces estas personas son víctimas de diferentes agentes que se aprovechan de esa vulnerabilidad y con mentiras y engaños les hacen creer que no aborden el bus o utilicen el transporte público ubicado, habilitado para ser trasladados de frontera a frontera y porque van a ser deportados. Entonces los mueven a otros sectores como Río Claro, los mueven hasta Zambito. Desde ahí las personas se van moviendo en los otros buses y de pronto es por ahí donde están llegando en ocasiones a Pérez Celedón, pero no debería ser la normalidad en el flujo. No le puedo hablar realmente de un dato porque lo que nos reportan los compañeros es que se logre identificar, por ejemplo, 50 personas hoy, pero en unos días no son esas mismas 50 personas, sino que se van moviendo. En el caso de Pérez Celedón hay una comisión especial que está liderada por la municipalidad y demás organizaciones acá. Se ha trabajado mucho el tema de algunos albergues que ya no están funcionando, sobre todo por el tema de la atención de las familias y de los niños. ¿Qué se sabe en torno a esta situación? Sí habíamos tenido por ahí un abordaje en Pérez Celedón, en un lugar donde se habían creado una especie de albergue informal, una capacidad como para 20 personas. Sí es importante que, a ver, nosotros entendemos las buenas intenciones de las personas y el costarricense es muy solidario y ante la necesidad siempre tratamos de brindar una mano, un brazo amigo. Es ahí en donde sí lo importante sería que ese tipo de acciones sean coordinadas con las autoridades correspondientes a efectos de brindar las soluciones oportunas y acorde a los protocolos y estrategias que están estableciendo las autoridades en la atención de este flujo. Entonces, tal vez ahí, digamos, ese evento sí lo habíamos registrado, pero, bueno, teníamos entendido que ya las personas habían salido de este espacio y con esta misma información que estoy señalando, se había explicado que, por favor, si en algún momento lograban tener grupos que requirieran de ese tipo de atención, no lo decidieran saber, para poder atenderlos y que no se generen esos espacios de albergue informal que no necesariamente cumplen con las condiciones sanitarias para la atención de esta población. TV Sun Noticias ha conversado con algunos de estos venezolanos y en su mayoría han dicho que quisieran quedarse acá en Pérez Celedón trabajando, dándole un mejor estudio, un mejor futuro a sus hijos. En torno a esas situaciones, ¿cuál es la posición de migración? De esa situación, ya las condiciones de alguna forma en el tratamiento ya varían. Porque, a ver, hay una cierta tolerancia con el transitar de estas personas por territorio costarricense, pero precisamente partiendo de que es una población en tránsito y que en cuestión de horas ingresa y sale del territorio nacional. Estas personas no cumplen muchísimas veces con los requisitos para el ingreso a territorio como tal. Ahora bien, si las personas deciden o están valorando quedarse en Costa Rica, tienen que regularizar su situación. Y es ahí en donde aún más tenemos que entrar nosotros a la valoración de cuáles son estas condiciones. Si es que van a optar por una categoría migratoria, si tienen las condiciones para esto, o si definitivamente no son objeto para ser candidatos al otorgamiento de una categoría migratoria. Por eso, la necesidad de, para nosotros, tener mapeadas estas personas y ojalá, como usted bien lo señala, esos grupos que logren identificar se nos traslada esa información. Tenemos oficina ya en Pérez Celedón. O inclusive los compañeros de Fuerza Pública, ellos ante cualquier situación que se alerte, ellos hacen el traslado de la información a nosotros para el abordaje que corresponda y poder dar una mayor claridad a estas personas incluso en la toma de esas decisiones de permanecer o no en territorio costarricense. También es importante, el flujo de migrantes todavía continúa a pesar de lo que se ha dicho en la frontera con los Estados Unidos. En este momento, ¿cuál es la posición de migración y extranjería en torno a esto? Ustedes tienen un albergue también que está ubicado en el sector de Paso Canoas allá que según tengo entendido, la intención también es ampliar la capacidad. Explíquenos. Durante todo este periodo, nosotros hemos mantenido abierto el espacio. Es un espacio que tiene una capacidad en este momento hasta para 390 personas y apuntamos a ampliar esa capacidad a mil personas. Estamos haciendo un llamado a la cooperación internacional para poder inyectar recursos y ampliar esa cobertura. Nosotros diariamente estamos teniendo en este caso un promedio entre 100 personas diarias que están pernotando por allá en el albergue y en total, eso en las últimas semanas, a partir de que Estados Unidos hizo el anuncio, el cambio de medidas, ya han pasado en este momento alrededor de 1.300 personas por el albergue allá en Corredores. Está abierto precisamente para esas situaciones vulnerables como las que usted menciona. Si alguien no tiene las condiciones para sostenerse en territorio costarricense, bueno, ese espacio estaría habilitado y desde ahí nosotros poder informar y orientar a las personas en esa decisión tan importante que sería si permanecen o no en territorio costarricense. Conversábamos con don Alan Rodríguez, es el subdirector general de Migración y Extranjería, dando seguimiento a la situación que se maneja en cuanto a la población venezolana que todavía se mantiene acá en el cantón de Pérez de León y también en muchas partes de la zona sur de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!